Al concluir la conferencia Prevención de Violencia y Cultura de Paz, invitada por la Asociación para el Desarrollo de Constanza, la magistrada Sonia Espejo, representante del Ministerio Público, la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, explicó cómo ha sido la experiencia en las diferentes comunidades y qué propósitos persiguen con su implementación. Es una experiencia sin precedentes, ayuda, contribuye a reducir la violencia el proceso delictivo y se está implementando en el municipio de Nahuatl, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Estamos capacitando libres, juveniles y adultos en mediación de conflicto. Un programa que dura tres meses aproximadamente la capacitación y luego, al concluir esa capacitación, la primera etapa, los jóvenes y adultos están capacitados para mediar los conflictos pequeños de sus respectivas comunidades, pero también para multiplicar los conocimientos adquiridos. Son unas alianzas estratégicas entre el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Iglesia Católica, y se han ido sumando cientos de organizaciones porque sencillamente trabajar por prevenir la violencia es un compromiso de todos y todas. ¿Y quién no quiere vivir en paz? Porque se pasa a Francisco. Nosotros creemos en este espacio de reflexión, de ayudar a nuestras familias, de ayudar a nuestras comunidades. y ahora ya iniciamos en Barahona. Estamos trabajando en Barahona. El próximo miércoles vamos a pecturar en San Pedro de Macorís y ya estamos preparando toda la logística para trabajar en Santiago, La Vega, Barí y Sancción. El Ministerio Público me designó en septiembre del año pasado. A partir de octubre más o menos comenzamos a hacer el levantamiento y de verdad que la experiencia siempre se ve de extraordinaria. Y nadie, nadie se está excluyendo. Y la ventaja de este espacio de capacitación o formación es que todos forman parte de la solución. Usted ve los obispos, los pastores, ministros, Usted ve las autoridades, los niños, los jóvenes, los adultos, los libres comunitarios, los sacerdotes, los diáconos, los educadores. Todos formamos parte de la solución. Todo el mundo está integrado. Yo te invito a que te integres, que formes parte de la solución. Al final de la conferencia se habló, o se prácticamente se hizo una petición de que se pueda implementar el programa, ya no solamente como una conferencia, sino un programa sistematizado donde se pueda replicar esos conocimientos. ¿Se podría hacer eso? ¿Ya en Constanza? A partir de ahora, ¿qué necesitamos? Todo es posible. Todo es posible. Y para el ser humano todo es posible. Lo único que es un proceso, tú entiendes, estamos trabajando en el sur, en el este ahora mismo, pero les comentaba que pueden hacer la solicitud para que realmente, dentro de la programación que tenemos, hasta septiembre, incluirlos, ¿por qué no? Así, debo decirte, que me siento muy contenta y muy alegre por la acogida que nos han dado en el día de hoy. Un grupo de hombres y mujeres muy comprometidos con esta fundación, muchas autoridades que participaron. Realmente de eso se trata. Los compromisos que va subiendo cada quien y pienso que si implementáramos el programa de capacidades libres y jóvenes, no tendríamos que hacer muchos esfuerzos, porque he visto un grupo de hombres y mujeres muy comprometidos aquí en Constanza. Si nos ponemos un regalo, es la violencia y todo, de un poco o otro, es la violencia. Esa es la violencia física, pero hay un tipo de violencia que es el que hace más daño esta violencia psicológica. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, que sé que serán de mucho provecho. Gracias a ti, gracias a todos los amigos que participaron en la actividad y decirle a nuestra querida gente que la mejor forma de reducir la violencia, la mejor forma de reducir los hechos delictivos es trabajando por la cultura de paz, en la familia, en nuestras comunidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!